Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Dujiteca 10. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Información del teléfono. Está aquí. Después de eso, pulsamos aquí varias veces el número de compilación. Este número más abajo y lo pulsamos hasta que aparezca en la pantalla esta información. Luego pulsamos atrás una vez y buscamos aquí la opción Sistema. Una de las primeras también, de las últimas, perdón, de aquí, con este ícono Sistema. Y aquí aparecen las opciones para desarrolladores. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas en un clic aquí arriba. Así. Después de eso hay que reiniciar el dispositivo. Nosotros no lo vamos a hacer, pero después de reiniciarlo, las opciones desaparecen del dispositivo. Muchas gracias por ver el video. Témitos el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!